Pues aquí está la pequeña Estaba nerviosita perdida Porque tenía mucha hambre Hoy tenía el ojo izquierdo Tenía muchísima legaña Muchísima, muchísima Y nada, se lo he estado limpiando A ver si ahora te puedo enseñar la carita Porque tengo mucha hambre Pavels ¿Guapa? Quiero comer y ya está Pavels Hola mi amor Así que nada, a lo que te contaba en el audio Que sí que ha hecho pis esta noche Acaba de tomar ya la medicación hace un ratito Está comiendo Y todo bien Si es que Raquel me está matando de hambre Porque dice que estoy muy gorda Dice que estoy muy gorda Y que me dificulta para moverme Pobrecita Ya se ha acabado A ver Ya se ha acabado mi amor ¿Qué ha pasado? A ver Ven cariño Mira, ves Ahora lo tiene más colorado Porque Raquel se lo ha estado limpiando Y quitándole una engaña enorme Enorme, enorme Ahí, ahí queda Pequeña Ahí queda Enorme ¡Suscríbete! You Me 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 Me